buenos días hoy te voy a mostrar cómo apagar tus auriculares beat studio 3 para eso hay que pulsar en el botón de encendido que está brillando cuando lo mantenemos presionado luz se apaga y con esto los auriculares se apagan también y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal